... Y algo más, Pedro Buitrón, uno de los estudiantes agredidos durante los enfrentamientos en la citada universidad, no descarta acudir a instancias internacionales tras haber sido detenido momentáneamente este fin de semana. Mientras tanto, el agente fiscal del Guayes, Francisco Campodónico, continúa con las investigaciones de este caso. Han transcurrido dos semanas en que se presentaron los incidentes en la Universidad Católica de Guayaquil y aún no existen resultados sobre las diligencias realizadas por parte de la Fiscalía. Sin embargo, Francisco Campodónico, fiscal encargado del caso, anunció que autoridades del Centro de Estudios Superiores tendrán que rendir nuevas declaraciones. Tenemos pues la versión del rector de la Universidad Católica. Luego, el día viernes, en la tarde, a las 4 y 30 de la tarde, la versión que debe rendir el profesor Fabián Burbán. A esto se suma el reconocimiento del lugar. La universidad, tanto en los interiores como los exteriores, es la Universidad Católica. Pedro Buitrón, uno de los estudiantes que inició una demanda contra los miembros de la policía y quien fue detenido por varios minutos este fin de semana, sostuvo que tomará medidas. En el transcurso de esta semana, vamos a recurrir ante la Organización de Estados Americanos. En lo personal, yo voy a ir a solicitar que se me extiendan las debidas medidas de seguridad a mi favor ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ya que con esto pienso yo que soy un perseguido y tengo miedo de lo que me pueda pasar más adelante. E insisten en rechazar la cadena del gobierno. ¿Cuál es el nivel de que quieren llegarnos a emparentar con personajes políticos por ahí, que hasta nos cambian el nombre? Ayer a mí me señalan, me encierran en un círculo y me dicen que me llamo Andrés Aguirre, que soy nieto de León Fébrez Cordero. Además, los estudiantes esperan la definición de los miembros que conformará la Comisión de Investigación por parte de la universidad. En Guayaquil, Greta Córdoba, E-Televisión Telerama.